Desde la comarca lagunera Dígale palomas Para mi Cristo Hay alguien que no le gusta como yo le alabo a Dios Quien es aquel que no le gusta como yo le alabo a Dios Quien es aquel que no le gusta como yo le alabo a Dios Quien es aquel que no le gusta ganar seleo por Si se enoja, que se enoja, que se enoja Y todo lo que respire, que alabe a Jehová Hay alguien que no le gusta como yo le alabo a Dios Hay alguien que no le gusta como yo le alabo a Dios Hay alguien que no le gusta como yo le alabo a Dios Hay alguien que no le gusta como yo le alabo a Dios Si se enoja, que se enoja ¡Dios! ¡Dios!